Disfrutar de la vida y conocer el mundo en familia. María y Julián dejaron las comodidades de su Francia natal para disfrutar de la vida recorriendo el mundo junto a sus tres hijos. Viaje que comparten a través de su cuenta de YouTube, XTG Family, donde podemos acompañarlos en su recorrido hasta Alaska. Bueno, conozco poco ahora. Uruguay, Brasil, Paraguay, entrada de misiones, Argentina. Después me paré un año por la cuarentena a Córdoba, un pueblo de Córdoba, morteros. Después de un año se fue a Esquel, no pude cruzar a Chile, subir hasta la Quiaca, de la Quiaca a Ushuaia. Y todo en familia, ¿no? ¿Están con sus hijos también? Sí, tiene tres hijos de 13, 9 y 6 años. ¿Cómo es el tema de la educación? ¿Cómo se va manejando eso? ¿Quién está encargado? Bueno, a aprender mucho por el viajero y también hacemos escuelas con libros de Francia. Todo en casa. Es difícil. ¿Hace cuánto tiempo que están en esta vía de viajeros? Tres años. ¿Qué fue la decisión? ¿Dejaron todo en Francia y a recorrer el mundo? Sí, a disfrutar de la vida. Vendió todo a Francia, a la casa, a todo. Se fue armar el camión y después se fue a disfrutar de la vida. Claro. ¿Y por qué esa decisión de cambiar tanto radicalmente el estilo de vida? Porque todo el tiempo somos al trabajo y casi no cruzar los niños y la educación viene de nosotros, de la escuela. Y a nosotros no les gustó eso. También les gustó mucho ver otras cosas que solo un país y por eso se fue. Y bueno, se han encontrado con un buen recibimiento, ¿no? La gente se pone contenta, es muy solidaria también con ustedes. ¿La gente de Argentina? Espectacular. No, muy bueno. Si tiene un problema el camión, te para, la gente se para, te ayuda, la gente te pregunta si necesita agua u otra cosa. No, es muy bueno. Y ahora, ¿cuál es el destino después de Tierra al Fuego? ¿Hacia dónde se dirigen? Ahora se va por Punta Arena, Torres del Paine y subir hasta Alaska. Y una vez concretado el objetivo, Alaska, se puede que venga a vivir acá a Argentina. ¿La Tierra al Fuego? No, mucho viento. Más al norte. Córdoba, me gusta Córdoba. Por el calor. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!